Reza esta poderosa oración para multiplicar el dinero y pagar las deudas. En esta oportunidad, vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Padre amoroso, vengo a ti en este día para darte gracias por tu amor incondicional y porque sé que siempre estás presente cuando más te necesitamos, que tu amor es inagotable y es verdadero. Y sé que la abundancia es una característica del auténtico amor. Señor, creo en ti y te amo, por eso, con toda confianza, te pido que me permitas escucharte en esta oración para saber el camino a seguir, para que mi amor a ti y a los demás sea ilimitado. Señor mío, por el poder de tu palabra, te pido perdón por mis faltas y por todo aquello que me ha impedido recibir tus bendiciones. Y así como se secó la higuera desde la raíz, seca toda maldición de escasez, ruina y miseria. En el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, perdónanos si en algún momento hemos pecado de codicia, avaricia y amor al dinero. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho, Señor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Señor, así como no abandonaste a la viuda de Zarepta, sabemos que no abandonarás a tus hijos, salvados por la sangre de Cristo. Señor, porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque ande en valle de sombras, de problemas económicos y deudas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Señor mío, haz que mi sabiduría y mis recursos personales sean multiplicados, así como tú multiplicaste el pan y los peces para saciar a tu pueblo, y así conseguir lo que necesitamos en nuestros hogares, y ser prósperos y abundantes en lo material y espiritual. Multiplica también, Señor, mis oportunidades de negocio, y así obtener nuevas fuentes de ingresos, y a mis pasos a las puertas de la abundancia. Te doy gracias por lo que he recibido, y te lo ofrezco para que seas tú quien multiplique las ventas en mi negocio y los ingresos en mi trabajo. Te entrego todas mis deudas y compromisos económicos, y te pido, Señor, multipliques mis recursos, y permíteme así romper las cadenas que me hacen esclavo de ellas. Te pido perdón, Señor, por mi codicia y por mi inconsciencia. Jesús mío, ayúdame también a saber multiplicar mi amor, pues para darnos todo, tú nos pides a cambio lo mucho o lo poco que hemos recibido. Con humildad y sencillez, te ofrezco los talentos que tú me has dado para compartirlos con los demás. Tu vara y tu callado me infunden confianza, y sé que preparas para mí en tu mesa un banquete abundante. Unges mi cabeza con la unción de la prosperidad y llenas mi copa. Me permito ahora la dicha, mi Señor. Bendito y alabado seas. Señor de la abundancia, que en ti se resguarda el amor del mundo. Tú, que conoces mis acciones, mi felicidad y dolor, me postro ante ti, pidiéndote que me des socorro y auxilio. Hoy, cuanto más te necesito, ayúdame a que el dinero no falte, a que cada moneda, billete que llegue, se multiplique, y que cada trabajo sea siempre para tu bendición y gloria, porque eres tú la fuerza de la prosperidad y la gloria, de aquellos que te buscan. Hoy, te elevo estas cortas palabras, mi corazón está dispuesto, y mi alma es tuya. Mi camino, tú lo orientas en todo momento. Y asimismo, en estas circunstancias difíciles y urgentes, te pido que atiendas mis palabras de auxilio. Permíteme conseguir la ayuda que necesito, el dinero que llegue en este instante de premio, y que yo pueda levantarme de esta caída. En este día, te llevo a ti esta plegaria, ayúdame en cada circunstancia, deje que la prosperidad llegue, que entre a mi vida, y jamás vuelva a salir de ella. Que mis bolsillos nunca estén vacíos, y que la ruina se marche. Permíteme, reponerme y tener mucha riqueza, socorro abundante, y que la prosperidad que invoco, sea otorgada, por ti, por tu amor, y por tu fuerza. Padre de la prosperidad, hijo, hermano, guía, cómplice de la bonanza, hoy acudo a tu llamado, clamando por tu auxilio, permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia, que pueda permanecer, crecer y perdurar, que cada trabajo sea de éxito, y cada alimento se multiplique en mi hogar, y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de tu amor, y el respeto ante tu palabra. En este día, te pido con inmensa fe, amor y devoción, que tengo hacia ti, y que mi familia también tiene, para que con esta oración de petición, nos envíes, una ayuda financiera, ya que atravesamos momentos difíciles, y estamos necesitando de tu ayuda, más que nunca. Señor, el día de hoy, oro, yo solo, pero mañana será una familia completa, pidiendo tu misericordia para con nosotros, para sentirnos un poco más aliviados, y así poder pagar deudas pendientes, tener un poco más de dinero a nuestro favor, y recuperar la paz, y la tranquilidad. De antemano te agradezco, por todo lo que haces, cada día por nosotros. Sé, que nunca apartas tus ojos de esta familia, por eso, debes saber los momentos duros que atravesamos, y lo preocupados que nos sentimos, en esta situación. Jesús de misericordia, sé, que eres mi guía y protector, que has estado cuidándome desde el día que nací. Por tu gracia, te doy infinitas gracias, y te pido tu ayuda. Permíteme pagar, cada una de las deudas que me aquejan, que llenan mi corazón de tristeza, y desesperación, ayúdame, sé tú la respuesta, a cada una de mis súplicas, y que la abundancia, se convierta en mi mayor fuerza, te lo pido, por tu caridad, y afecto. Padre, Padre celestial, concédeme, por favor, la fuerza monetaria, infinita, para que en este momento, puedas saldar, todas y cada una de las deudas que tengo, y de esta manera, sumergirme, en la abundancia de la vida. Señor, me coloco, bajo tu manto protector, y sigo tus instrucciones, para que en el momento, en el que llegue dinero a mí, pueda usarlo de manera correcta, y pagar lo que adeudo, porque al final, es algo que corresponde a ellos, y aunque me hace falta, sé que tú, me ayudarás a salir de apuros, y a no caer en tentación, y ser una persona honesta y real. Gracias Padre, porque cada día, me das un nuevo despertar, un nuevo día, para salir a trabajar, y recibir amor de los demás, y sé, que de tu mano, nada me faltará. Expongo ante ti mi urgencia, me pongo de rodillas ante ti, para mostrar mi debilidad, ante este caos que me acosa, y no me deja dormir. Padre, pido ayuda, para pagar una deuda, que tengo pendiente, y deseo saldar, ya que soy una persona, de buena fe, y no me gusta quedar mal a nadie, sé, que esto lograré, mediante tu ayuda Señor, por eso, te pido, para que alcances tu mano sobre mí, y me ayudes, con las circunstancias, que hoy me acorralan, para que de esta forma, yo pueda volver, a dormir en paz, y no deber a nadie. Pido a todos los ángeles del cielo, que así, como cae la lluvia, pueda caer dinero sobre mí, para de esta manera, pagar cuanto antes, las deudas pendientes, y así, evitar malos entendidos. Señor, este humilde servidor, que hoy te habla, no es más que una persona, que necesita como todos, pagar sus deudas, a veces, la necesidad, se aprovecha de mí, para llevar sustento a mi casa, y de eso, es lo que me hace endeudarme, pero sé que tú, no me dejas caer, Señor, hoy me dirijo a ti, para que me ayudes, con las dificultades, que ahora atravieso, derrama tus bendiciones, sobre mí, para multiplicar el dinero, que hago a diario, trabajando, en esta situación, me veo obligado, a necesitar más, para cubrir, mis necesidades, y las de mi familia, no nos dejes, en la deriva, Señor, ilumíname, para que de esta manera, pueda tomar, las decisiones correctas, y que la sabiduría, se apodere de mí, de mi mente, para poner fin, a esta situación incómoda, que hoy vivo, y vive mi familia, conmigo, gracias Padre, por escuchar mi plegaria, te agradezco, tu infinita bondad, para con nosotros, y deseo, desde lo más profundo, de mi corazón, que podamos recibir, tu ayuda, gracias, por brindarnos, tu amor, tu bendición, y tu protección, cada día, en el nombre de Jesús, amén, si te ha gustado, esta oración, elevada a los cielos, no olvides suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas, ninguna de nuestras, próximas oraciones, comparte esta oración, con alguna persona, que la pueda necesitar, Dios te bendiga, amén.